Pero nos vamos a despedir con un videito, tenemos un video, ¿no? ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? Yo a mi casa, no sé el resto del plantel, si sigue con Agustina, yo por lo pronto me voy. ¿Y este invento de quién fue? Bueno, después le cuento. Sí, me imagino. Ahí está. Estaba todo bien en la montaña rusa, la señorita, el muchacho que se hace el valiente. Horrible. A ver. Esas sensaciones ahí arriba, eso es horrible, por Dios. ¿Esto es real o no? Es real. Uy, se desmayó. ¿Se desmayó? No, no vuelve, no, no. Está desmayado. ¿Qué le pasó? Mire, usted me está mostrando algo. Lewin no es gracioso, está desmayado, no. No, pero usted vio la cara de... No voy a decir la guarangada, porque esto lo hizo Alejandro Lewin. Mire la cara de satisfacción del hombre. Yo no diría que se ha desmayado. Yo creo que... Oh, hizo... Oh, una cosa así, ¿no? Imagínese, Bernardo, discúlpeme. Está desmayado, pobre piro. No, querés estar desmayado, mire. Ella no se... La chica, la amiga no sabe nada, nunca se enteró. Mire, mire la cara, observe. Este hombre está como contando. Alejandro, mostrá esa parte de donde se vuelve a desmayar. No es un desmayo, eso. Eso no es un desmayo. Eso no es un desmayo. No es un desmayo, yo le digo. A ver, ahí va de nuevo, ¿verdad? Parece el de Sando Emilio, no era el hombre. Le digo que Emilio, tiene cara de vértigo. No es un desmayo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No entiendo. Ahí se desmayó. No, no, pobre pibe. No, la cara. Esa cara no ve desmayo. No sabía que el desmayo estaba incluido en el paseo. Esa cara no ve desmayo, ¿eh? Esa cara es como de satisfacción del señor, evidentemente. Me parece a mí, ¿no? Bueno, menos mal... Menos mal que se termina el programa, ¿no? Y de una manera digna, respira así.